Hola chicas y chicos, ya llegó el verano pero sabrían ustedes que aparte de proteger nuestra piel de los rayos solares también tenemos que proteger nuestro cabello, así es y en el día de hoy le voy a mostrar una forma súper fácil y súper sencilla de hacerlo. Bueno, la primera cosa que deben de saber antes de mostrarles esta receta es que es muy importante que esta mezcla la apliquemos varias veces. A mí me gusta mucho hacerlo antes de salir a la piscina o a la playa, saturar el cabello totalmente con ella, aparte de que le da un brillo espectacular, lo protege del agua de la sal también, del agua clorinada. Luego de que te entras a la piscina o a la playa es muy importante que vuelvas y lo reapliques. Y para hacerlo es muy sencillo, en un atomizador vas a utilizar ese protector solar que utilizas para la cara. En sí puedes utilizar cualquiera, pero este de Dermagui a mí me encanta porque es para la cara y es bien sencillo, no es grasoso, penetra bastante bien y entonces pues da así como que un efecto bien lindo a los rizos. Luego lo único que hago es echarle unas gotitas de aceite. Tú puedes utilizar el que tú quieras, simplemente utiliza uno que también tenga efecto con protector solar, como el de coco, entre otros. Le vas a echar un chorrito del protector solar. Si quieres puedes utilizar en spray, pero como te digo, a mí me gusta más, luego de tratarlo por años y por años, el utilizar un protector solar que sea para el rostro, para la cara. Luego lo vas a mover muy bien y aquí vas a obtener una mezcla uniforme. Y luego de que tu piel y tu cabello estén protegidos de los rayos solar, ahí te puedes enfocar en tus trajes de baño. Y ahora te presento algunas opciones. Aquí está este hermoso traje de baño de dos piezas para la que le gustan con el color amarillo, que está súper, súper de temporada. O qué tal este verde también. Muy bello. A Daphne le encantan los trajes de baños de dos piezas. Sin embargo, a Lía también le gustan los de dos piezas, pero un poquito más conservador. Y este que es high waist, o sea, tiene el panty bastante alto. Está súper lindo. Es de rayas rojas y blancas. Y así ya se siente que anda con su traje de baño de dos piezas, pero la ves súper protegida. Y la madre, pues le gustan los trajes de baños enteros, pero a la misma vez, pues que sean un poco divertidos. Y aquí te presento dos opciones que me están encantando. También este último de guacamaya, que les cuento que es mi favorito. Lo estoy combinando con unos lentes de BCBG, unas arrombollas y un collar que me trajo mi amiga de Cuba. ¿Cuál es tu favorito? Déjamelo saber en la cajita de los comentarios. Pero sobre todo, recuerda de proteger tu piel y tu cabello.